¿Qué es la gerencia para todos? Aplica la gerencia en tu vida productiva. Mire, estamos haciendo un ciclo referido al tema del fitness y de las actividades físicas en general, las actividades deportivas. Por eso está con nosotros Bea Del Olmo. Y también se incorpora Cristin Costa, que por cierto es nuestra experta en temas de imágenes personales, branding personal, a esta conversación. Y queremos conocer de parte de Bea Del Olmo, experta en estos temas, ¿Cómo el fitness te ha ayudado en tus actividades profesionales, también como licenciada en comunicación social, en el estado de bienestar, para ser más productiva? ¿Cómo te ha ayudado el fitness? El fitness me ha ayudado muchísimo debido a que me... Al tener una actividad física para drenar mi día a día, al tener la forma de oxigenar mi mente y de lidiar con... o saber drenar todos los problemas que tengo el día a día, a la hora de trabajar me siento mucho más productiva debido a que no tengo... no estoy tan cargada mentalmente. Me siento una persona creativa debido a que dreno todos esos malestares que me pueden pasar en un día. me ayuda muchísimo a... o sea, ese día a día, esos problemas que tenemos a diario, esa carga emocional con el que nos enfrentamos hoy en día los venezolanos, me ayuda a dejarlo de lado para poder enfrentarme a mi trabajo sin nada. Oye, qué bien, qué bien. Me gusta porque es una herramienta para enfrentarse al estrés. Y, en cuanto a la opinión que nos puede dar nuestra experta en branding personal, Cristina Costa. ¿Cómo te ha ayudado el fitness? Bueno, les digo una cosa. Yo creo que lo primero que yo hago al levantarme es pensar en qué actividad física voy a hacer. Yo entreno todos los días. De hecho, Bea fue por un tiempo mi profesora de pole dance también. Y parte de lo que fitness y de lo que muchas de las actividades físicas que yo realizo, pues se lo debo también a un entrenador personal. Eso me ha ayudado enormemente porque al comenzar el día, no solamente te mantienes una actitud mucho más estable, te da una fortaleza, te da un punto a favor, no solamente como imagen física a nivel de ponerte, vestirte de una manera más correcta, sino que también te da una especie como de tenacidad. O sea, la constancia, la disciplina se extiende a todos tus campos, inclusive a tu familiar. O sea, metes a todo tu grupo familiar y se contagia. Es una energía que se contagia. Y buena energía. Por cierto, esto también te ayuda en el fitness financiero y a construir tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos.